Y yo me voy acá porque vamos a hablar de sueños con nuestros invitados. ¡Qué alegría! ¿Cómo está Luis? ¿Cómo está Laura Mesa? Bienvenida. ¡Laura y Luz! Bueno, esta es la fiesta del día. Estamos muy contentos, estamos muy emocionados. De hecho, aquí en El Hilo fueron las primeras imágenes de Luis Fernando, de nuestro noviazgo, así que ustedes tienen exclusiva también. Ahora te voy a mostrar un video que sucedió hace más de tres meses. Cabal, tres meses de esto. Míralo, Luis, aquí ya sabíamos. En El Hilo lo sabemos todo, de todo. Miremoslo, miremoslo. Tenemos a otra hermosa presentadora también de Canal 5, que de hecho hoy está celebrando el aniversario de su programa, y es Laura Mesa. Y nosotros queremos saber si ese amor que tiene con Luis va a triunfar. Si esperamos boda. ¿Va a haber boda o no va a haber boda? Mira, aquí lo que me sale es embarazo. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Oh, wow! Creo que está... ¡Qué sorpresa! ...a punto de... O casi... Ajá. Este, sale una cosa como embarazada, ¿verdad? Este, también sale un novio particularmente. Ese novio la tuvo como... No sé, ha sufrido un poquito ella. ¡Ay, qué! Ese novio es como de alegre. ¡Ah, pero cuánto tiempo, cuánto tiempo, Mario! ¿Para cuánto se le espera ese embarazo? Me sale aquí en las cartas que es como de alegre, ¿verdad? Pero yo sí veo el matrimonio, pero yo creo que se va... Mira, viene una buena estrella por una alegría que vas a tener. Y esa alegría que vas a tener es como ganarse la lotería. Yo veo un embarazo y veo un matrimonio. Vuelve a salir la carta de la mujer embarazada. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡Qué bonito tu paro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! Luis, ¿qué tenés que decir de ese video? Realmente sorprende un poco por el hecho de que a nosotros, obviamente, la noticia nos genera mucha bendición y alegría. Pero el hecho de estar viendo el video y... ¡Antes de tiempo! Antes de tiempo, para nosotros es una sorpresa, pero a la vez es como que, sinceramente, es impresionante. En esa fecha, 22 de julio, ¿ya sabían ustedes? No, 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 no. De hecho, es muy gracioso porque yo hice una broma atrás de cámara ese día. Fue el aniversario de Con Todo. Entonces me tocó venir aquí porque ustedes me entrevistaron. Y yo estaba atrás de cámara con Sue y le digo, Sue, ¿y a saber? Porque tengo un retraso. ¡Ay, no! Pero realmente no, o sea, no sabíamos. Y en el momento que nos enteramos, que nos dimos cuenta de esta gran noticia para nosotros, lógicamente, pues nos emocionamos muchísimo. En primer lugar, queremos agradecer a Dios porque es Él, es Dios quien nos manda esta bendición, este gran regalo. Y estábamos esperando el tiempo para poder anunciarlo y para poder compartirlo con toda la audiencia que es parte de nuestra familia. No, estamos nosotros contentos de que también te hemos seguido el hilo. Sí. ¿Verdad? ¿Cuándo va a ser la boda? ¿Cuándo va a ser qué? La boda. Es que yo no acepto que ese niño venga así. Miguel, por favor, que a su aparto. Está dentro de nuestros planes, ¿verdad? Obviamente en este momento estamos con el tema de la salud de Laura, primordialmente, y del bebé. Pero sí, vamos a darles una sorpresa porque está dentro de nuestro plan de vida. Es un deseo y realmente queremos hacer las cosas bien, pero en este momento estamos aprovechando la bendición, disfrutándola con responsabilidad, sobre todo, pero alegre. Ay, qué bonito. Laura, te mereces todo, Laura. Tú eres linda por dentro. Claro. Ahora, Laura, gracias. Te quiero mucho, Laurita. ¿Cómo has pasado estos días? ¿Te da más sueño? ¿Te da más hambre? ¿Qué sentís? Sí, definitivamente. Yo lo he comentado con mi familia, que quiero aprovechar para saludar a mis abuelitos, mis papás, mis hermanos, mi suegra, la familia de Luis Fernando, que fueron las primeras personas que lógicamente se enteraron a mis amistades muy cercanas. Realmente es que ser mamá y estar embarazada es algo, es un proyecto de vida, es algo que es una bendición de Dios. Estaba haciendo uno, un cuerpecito, un humano aquí y definitivamente los cambios son constantes. Sí los he sentido, náuseas, como no tienen idea. Ok. Eso ha sido algo que es impresionante. ¿Y la ropa bonita que te pones y todo es ahora? Bueno, ahora hay que cambiarlos a oficio, porque también es complicado y hay que pensar en eso, porque para uno de mujer, y más nosotros en televisión, también es complicado. ¿Y estás comiendo menos o más? ¿Dormís más o cómo está eso? Bueno, ¿te da más dormir o te da insomnio o te da más sueño? Por recomendaciones del doctor, porque son de las situaciones que generalmente se presentan, de que tiene que comer el doble. Sí. Y no necesariamente, tiene que comer algo balanceado que le dé proteínas al bebé, pero sobre todo tratar de cuidarse. Claro. Sí, porque mi médico, perdón que lo interrumpa, lo apreciamos muchísimo dentro del proceso, sí está realmente cuidando todo, desde mi salud y el bebé, y como él dice, no hay que creer eso de que hay que comer el doble, no, hay que comer cuidándose, balanceado y todo. Sí, me da mucho sueño impresionante, últimamente por las noches, gran insomnio, es todo, es como un tuti frutti. Sí, bueno, hay saludos para vos, Laura, los queremos leer, tú, contame qué dicen, cuánto amor le mandan a Laura. Laura, realmente hay muchísimos saludos, Laura sabemos de que es una persona, una presentadora muy querida por todo acá, canal 5. Hermosa, mi lina, ay, yo los quiero felicitar personalmente, porque quiero decirles, ay, espérense, no me interrumpa, que voy yo, es mi momento de brillar, bueno, la que está brillando hoy es Laura, y quiero desearle, o sea, Luis, que ese niño venga hermoso, porque sabemos que va a salir hermoso, mire esos rostros de ellos dos, y va a ser el consentido de Televiso, dentro por muchos meses, esperemos que nadie más, cuidadito usted, y usted tampoco. No, 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 para nada. Se pega, se pega. Aquí hay en el set de felicitaciones, dice, felicitaciones, Laurita, ese bebé de Laura. ¡No, ese bebé de Laura es mío! ¡No, Laura! ¡Pero, ese bebé! Felicitaciones, Laurita, dice, Laurita, que Dios te guarde y te proteja siempre, a usted y a toda su familia, felicitaciones, Laura. Laura, felicitaciones, felicidades será la más hermosa como tú dices felicitaciones Laura, bendiciones mucho amor muchísimo amor para Laura y para toda su familia y muchísimos mensajes que hay por acá ¿qué pensó Laura? quiero saber cuando vio esa predicción de Mario Anucci, ¿tenía alguna sospecha de algo? no, realmente no, yo dije, ah bueno me concentré más en el matrimonio yo dije, ah ok a usted lo que le interesaba era casar o sea como lo mencionamos con Luis Luis Fernando es todo paso a paso realmente estoy disfrutando una relación muy linda que me hace sentir plena estoy gracias a Dios como un hombre que tiene unas virtudes extraordinarias, así que me siento muy contenta porque mi bebé si Dios lo permite cuando esté acá tendrá un buen papá con los mejores ejemplos, una familia muy unida así que estoy muy feliz que emoción que bonito, Laura Luis, pero les deseamos lo mejor los queremos muchísimo aquí en el hilo nos vamos a despedir pongámonos de pie de pie y les deseamos lo mejor y les vamos a seguir el hilo Luis, con ella le anuncio la casa seré papá y pronto casado ya no me molesten más ya no, ya no está disponible ya no todo lo que está y lo vamos a tener acá en el hilo es correcto, porque aquí saben todo de todo oígame, antes de que me vaya a contar otro también otra famosa pronto se casará se los vamos a contar mañana ya vamos a ver quién es ay Dios mío nos vamos y es de aquí ya está bye nos vemos gracias nos vemos todo de todos en el hilo bye